Hola que tal amigos sean bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a grabar un video de preguntas como en el título lo están viendo Ahora mismo entonces vamos a ver que tal me va con la gente La verdad nunca he grabado con la gente así en vivo y todo Y me da miedo, me da miedo cabrones Me da miedo Pero vamos a ver, acompáñenme a ver que pedo sale con esto Miren quien es anime a preguntar a la gente que es lo que le gusta Amigos es que, esperate Amigos es que pues me da un poquito de penita yo nunca he hecho este tipo de videos Pero Pero les prometo que voy a conseguir gente, se los prometo, se los prometo Creo Vamos Perdonenme no se si vaya a salir este video Si va a salir perra 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 Te salvaste de mi maldito Hola buenas tardes Eh disculpa ¿Cuál es tu nombre? Daniela Daniela Oye una pregunta nada más ¿Qué es lo primero que le miras a un hombre? Las nalgas Tenemos un amigo Y respondió a tu madre wey ¿Cuál es tu nombre? Frank ¿Y el tuyo? Christian ¿Ustedes que es lo primero que le miran a una chava? Su carita Si no me importa el cuerpo sino que sea bonito Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Yo lo que le miro es el pelo Me gusta que tenga el pelo porque De Berlín ¿Primero que le miras a un hombre? O sea lo miras ahí y ¿Qué es lo primero que le miras? No sé tal vez la cara ¿La cara? ¿Sí? Si es lo primero que le miras ¿Cuál es tu nombre hermano? Frank Zavia Toro ¿Qué es lo primero que le miras a una chava así físicamente? ¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? Su cabello Su cabello ¿Qué es lo primero que le miras a un chavo? ¿La altura? La altura ¿Cómo altura? ¿Cuál es su nombre? ¡Venga el hombre! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡No me rechacen amigas! ¡No me rechacen! Jajan eso en la calle amigos Cae mal Caes mal mija Caes mal ¿Qué es lo primero que le miran a un hombre? Yo ¿La ceja? ¿La ceja? ¿Sí? Lo sentí ¡No mames ya! Hola amigos ¿Qué tal? ¿Ustedes son parejas? Ah son mentiras No son mentiras Vengan Ya aclaré ¿Ustedo? Sí Amigos yo estoy haciendo una pregunta Y pues quiero saber En tu caso ¿Qué es lo primero que le miras a un hombre? Sus ojos Sus ojos ¿Vos a una mujer? Igual Los ojos Y sus cejas Y sus cejas ¿Le cambió? Nada le cambió Le cambió Bueno entonces también vamos a cambiar No sé en qué tipo podría decirte Pero tal vez eso solo ¿Quieres mandar saludos a alguien? A mi punto de salva ¿Y vos? Aimoto ¿A quién? Nada Nada Bueno amigos pues este es el final del video Llegamos al final del video Y espero que les haya gustado Y pues ya saben que tienen que hacer Darle like a este video Comentar Que es lo primero que ustedes le miran a una mujer o a un hombre Y pues suscribirse también a este canal Compártanlo con todos sus amigos Nos vemos en una próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!